Reacción a Off The Table, Ariana Grande featuring The Weeknd. Hola amigo, ¿qué tal? Mi nombre es Tien García, soy un poco el coche y productor. Y el día de hoy tenemos que hacer la reacción de Ariana Grande con The Weeknd. Este dúo dinámico ha demostrado una y otra vez de que realmente los features no solamente son una estrategia mercadológica, sino que cuando existe química artística, aun cuando dos artistas son grandes, no significa que siempre van a lograr tener esa química y ese poder juntos. Creo que en la industria de la música en los últimos cinco años hemos visto que Ariana Grande y The Weeknd tienen una química artística impresionante. Y quiero comenzar ahora haciendo la reacción de Ariana Grande con The Weeknd cantando Off The Table. Oh, ok. Tengo que hacer la salveada. Tengo que estar parando cierto tiempo porque si no, pues los poderes aquí en el mundo youtubesco me van a castigar. Esta canción es obviamente una influencia muy fuerte de lo que le llaman un slow jam de R&B. Y sí conozco, escuché la canción en Spotify antes de escuchar esta versión porque ahora quiero empezar a hacer comparaciones dentro de lo que Ariana hace en el estudio versus lo que Ariana hace en vivo. Me encanta, me encanta esta canción. Esta canción definitivamente, yo tengo un playlist secreto que tiene canciones muy selectas. Y yo creo que esta es la primera canción de Ariana que va a entrar a ese playlist de slow jams. Para los que saben de música, esta canción comienza en un acorde que no se siente pero tiene mucha tensión. Si habláramos de música, esta canción está en una tonalidad de la menor, pero la composición de la canción comienza en lo que es un fa mach 7. Y eso le da una tensión bien sutil a ese verso, pero tú no lo sientes. Yo no lo siento por la producción y sobre todo por la manera en que Ariana está cantando. Pero hay mucha disonancia, hay muchas notas irresueltas en lo que ella está cantando en esta primera parte de la canción. Y eso es muy clásico al R&B. Pero el hecho de que comienza en esa tonalidad y Ariana está cantando como si estuviera cantando en la tónica, que es esto, que es la melodía, está basada en una, o la escala está basada en una melodía principal. Pero ese acorde al fondo nos da un sentimiento, nos da una mezcla de tensión, pero una tensión muy gentil. No es una tensión que se esté imponiendo, sino deja un sentimiento de irresolución que es fantástico. Me encanta. Como composición esta canción es fantástico. ¿Qué te voy a decir de la voz de Ariana? Ariana, mi niña es linda, mi niña es increíble cantante. Ay, qué cosa más divina. Con ese vestido que tiene puesto me encanta. Ahí está. Sí, es una nota de re, en un acorde de fa. Esos notas, imagínate, es un acorde que ya tiene tensión y encima eso le añade más tensión cantando una nota que no es parte del... No es parte del acorde. Entonces hay dosis, resoluciones, pero tú y yo no lo estamos sintiendo. No lo estamos racionalizando. Solamente lo sentimos de una manera muy gentil. Uy, ese fraseo. Ese fraseo. 12, 12, 14 notas. He mencionado que el bajista de esta banda es increíble, aunque sospecho que puede haber un bajo sintetizado ahí en el play. 13, 14 notas. Es que qué química tienen estos dos. Increíble. Él entró. No cualquier persona puede compartir un escenario con Ariana. Y recordemos que Ariana es muy, pero muy generosa en el escenario con otros artistas. Ella no está tratando de opacar absolutamente a nadie. Pero si no eres de ese calibre, se va a notar la diferencia. Y Wicking entra en la vibra correcta. Esta canción le pones un poco más de gasolina a lo correcto y arruinas. Arruinas la velada romántica que estabas teniendo con esta canción. If you let me in, I'm ready to give you what I couldn't be for, cause I got you girl, let me help you through it. You try to feel the boy, when I call the boys, I can see my glory. Tiene mucha influencia de Usher ahí, el tipo fraseo, el tipo. Una vez más, este tipo de balada tiene mucho de esto. Me recuerda un poquito a Confessions de Usher, el disco. La mayoría de la canción es una tensión, pero es una tensión muy gentil. Es una tensión con la que puedes pasar mucho tiempo. Hay otras canciones que te crean esa misma tensión, pero te golpean tan fuerte que necesitas. Hay un sentimiento que necesitas resolución. Esta canción no te está dando eso y no lo necesitamos inmediatamente. No, 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 no. Tengo que parar, porque me van a castigar acá. No quiero parar, no quiero parar. Qué cosa. Y esperamos casi 2.40 para llegar a un full building de Ariana y escávalo en el momento que queríamos. La canción está haciendo un build up, un build up, un build up. Una vez más te digo, esta canción le pones más gasolina de lo necesario y vienes y le echas fuego a una velada de candela romántica. Te vas de bailar pegadito a bailar despacito y eso no queremos en esta canción. Y mira, The Weeknd, es que The Weeknd, el Weeknd es todos nosotros mientras que estamos en el caicón. Es que hay que disfrutarlo, hay que vivir en el momento. No puede estar, él sabe, él sabe que está enfrente de la más grande de todas. Es que hay un super belt de un G. Él es un caballero musical, él sabe que están bailando en el salón, que todos los ojos están en ellos, pero él sabe que él tiene que darle a ella la pauta para que ella se luzca porque él sabe que está con una princesa. Me explico, él es un caballero, como lo dije en Save Your Tears, en la reacción de Save Your Tears, este hombre sabe lo que, él es un talento, él es un talento de altísimo calibre. Él, si no existiera The Weeknd hoy en día, yo no tendría mucha fe en la música pop. Él es un, él no está al nivel de Michael Jackson, pero está muy, está pegando, a ratos pega un poco por ahí, por lo menos musicalmente. Y este hombre sabe darle espacio a Ariana, este hombre sabe bailar con ella y darle vueltas y que ella se luzca y al mismo tiempo lo levanta a él. Es que es la química entre ellos musical. Este es un matrimonio perfecto musical. Yo votaría porque algún día un proyecto completo ellos dos juntos, porque es increíble. Este duro es perfecto para la música pop. Save Your Tears, las otras canciones se han hecho juntos. Me gustan los dos artistas individualmente. Obviamente soy fan de Ariana Grande. Me encanta mucho la música de The Weeknd. Cuando escuché Save Your Tears, de hecho yo hice un video de reacción de Save Your Tears, pero realmente me pareció ok, pero dije ok, vamos. Nunca lo saqué a la luz del día. Y a la semana sale Save Your Tears con Ariana. Y Ariana tomó esa canción de ser un 100 a un 1000. Y no es porque la canción no fuera buena o porque The Weeknd no fuera suficiente, pero hay veces que ahí dicen que uno caerá en 1000 y con dos 10.000. Y este es el ejemplo perfecto de esto. Esta canción, si ella hubiera cantado esta canción, solo hubiera sido una canción linda, pero la dinámica, la tensión que existe entre los dos, musical y sexual, porque siempre que hay un hombre o una mujer en un cuarto o sexos opuestos va a haber una tensión sexual. Hay una polaridad opuesta que se complementa y al mismo tiempo se opone. Y eso es lo que ellos tienen, pero ellos saben manejarlo de una manera muy linda musicalmente. Y eso es lo que me encanta de ellos dos. Hay cantantes que quizás son más prodigiosos que The Weeknd. No creo que podrían hacer lo que él logra hacer con Ariana. Y por eso es que me encanta este dúo. Me parece fenomenal. Y esta es una canción que definitivamente voy a tener que añadir a un playlist secreto que yo tengo en Spotify. Pero bueno amigos, esta es mi reacción de Ariana Grande y The Weeknd. Quiero ver en los comentarios, ya sabemos que voy a hacer reacción de todas las canciones que ustedes han puesto, varios versos en los comentarios, prometo que vamos a hacer las reacciones. Vamos a seguir con el especial de Netflix también en la medida que si nos permite hacerlo, porque una vez más el copyright a veces es un poquito contencioso. Y no queremos que cierran el canal por algo así, pero lo vamos a hacer porque lo prometido es de hoy. Vamos a escoger canciones del especial de Netflix para hacer la reacción con mi hija Rebeca. Pero yo quisiera ver en los comentarios cuál es tu feature, tu participación con otro artista o dueto con otro artista de Ariana Grande. Ella ha hecho con varios diferentes artistas y yo quisiera leer en los comentarios cuáles son tus favoritos. La conversación comienza aquí en el video, pero termina en los comentarios y los voy a leer. Y amigo, muchas gracias por este video, muchas gracias por suscribirte y muchas gracias por dar like a este video. Mi nombre es Tian García, soy un vocal coach y productor y te voy a ver en el próximo video.